qué onda gente youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de the new insider geek yo soy Uriel y hoy vamos a tener un pequeño gameplay de un título bastante interesante y que recién acabo de instalar en mi dispositivo con android les hablo de plantas contra zombies 3 esta franquicia tan famosa a nivel mundial y la verdad es una de mis favoritas de todas las sagas de videojuegos que existen ya que es muy divertida muy entretenida y muy adictiva a decir verdad bastante pero que bastante adictiva y pues como les digo acabo de instalar la tercera entrega que viene con muchísimos cambios con respecto a plantas contra zombies 2 que salió hace ya casi 7 años dios me estoy haciendo muy muy viejo y pues bueno vamos a como les dije vamos a tener un pequeño gameplay como pueden ver ahora el formato de plantas contra zombies 3 es en formato vertical ya no más en horizontal como pesado como pasaba en las plantas contra zombies 1 y 2 es el for un formato más similar a plantas contra zombies héroes aunque obviamente el tablero regresa junto con muchísimas plantas clásicas y obviamente otras plantas nuevas zombies nuevos y habilidades completamente nuevas como la atacabilidad que ya verán en un momento cuando inicie a jugar vamos a darle en play en star flow o en iniciar la batalla de este piso vemos que en la parte superior tenemos a todos los zombies con los que vamos a tener que luchar las diferentes clases de zombies para que sepamos qué plantas utilizar en este momento sólo tengo estas cinco plantas el lanzaguisantes la nuez esta planta que nunca recuerdo su nombre pero es bastante me gusta bastante desde plantas contra zombies 2 tenemos a esta nueva edición que me encanta se ha convertido de momento en mi planta favorita de este nuevo título y tenemos a la famosísima coltapulta que igual fue de mis favoritas en plantas contra zombies 2 vamos a darle a fight para poder iniciar con el gameplay de plantas contra zombies 2 bueno como pueden ver también las plantas ahora nos pueden hablar para decirnos diferentes cosas ya sea de la historia o en este caso del tutorial y nos dice que necesitamos una planta antes así es que vamos a tratar de conseguir la planta solamente tenemos que averiguar en dónde está la planta que necesitamos a ver veamos aquí ok vamos a darle a fight continue y listo ok no sé por qué hace rato no nos permitió jugar supongo yo que nos falta alguna planta que debemos ganar en estas misiones pero pues de cualquier forma vamos a averiguarlo a continuación como ven les digo ahora es en formato vertical y ahora los soles nos lo dan automáticamente ya no tenemos que plantar más girasoles simplemente esa barrita se irá rellenando para que los soles bueno ya no tengamos que preocuparnos por los soles simplemente por hacer una buena estrategia y poder derrotar rápido a los zombies ahora también cabe destacar que es muy importante que entre más lejos matemos a los zombies más puntos nos darán es decir por ejemplo al zombie que viene con la banderita de cerebro si lo matamos a esa distancia nos dará 100 puntos pero si lo matamos un cuadrito antes de que llegue a la planta nos dará 30 o 50 puntos creo que es una mecánica que me gusta bastante ya que recompensará tu habilidad para hacer una buena estrategia y poder matar a los zombies lo más lejos posible de tus plantas y bueno es una diferencia que tenemos conforme a la segunda entrega para que buscamos darle más variedad a esta franquicia muy bien ahora tenemos ese globito que ahora tenemos que matarlo con lo que llaman plantas antiaéreas por ejemplo la coltapulta es un ejemplo de la nueva planta antiaérea creo que me parece muy interesante les digo que desde plantas contra zombies 2 la coltapulta me encanta en el 1 no tanto pero en el 2 más o menos muy bien llegó la hora del taco en esta hora del taco tenemos va a pasar algo muy interesante ya que aparte de que podemos seguir plantando plantas podemos cambiarlas de lugar hacia diferentes partes para hacer una estrategia mucho más interesante y también tenemos que usar la tacubilidad la tacubilidad son algo así como los potenciadores del plantas contra zombies 2 ya que le darán habilidades pero en este caso permanentes a las plantas durante todo el resto de la partida ahora lo van a ver vamos a darle la tacubilidad a la coltapulta y a esta nueva planta que como les digo me encanta y ahora vamos a darle a listo para continuar con la partida vemos que viene un zombie bastante chistoso me recuerda a los bailarines del plantas contra zombies 2 no son exactamente iguales pero tienen un aspecto bastante similar también como se pudieron dar cuenta este juego ahora es en 3d ya no es más 2d como el 1 y el 2 sinceramente no sé si me gusta más o menos que el 2 para mí tal vez todas las plantas dieron un salto de calidad espectacular ahora son muchas más bonitas menos el lanzaguisantes voy a poner un lanzaguisantes para que lo puedan ver no sé qué le hicieron no sé si lo hicieron muy delgado o la forma de la cabeza es no sé algo tiene que no me termina de convencer del todo prefiero lanzaguisantes de plantas contra zombies 2 que para mí es la mejor versión de lanzaguisantes de todos los juegos pero bueno es solamente una opinión subjetiva creo yo y como también pudieron ver en ese momento recuerden que le atacó habilidad a la coltapulta pues vieron que lanza coltapultas congeladas es una habilidad muy buena muy interesante que la verdad no sé hace que me guste todavía todavía más esta planta clásica pero que le supieron dar una vuelta de tuerca para hacerla ver más bonita y que sea mucho más poderosa y que sea efectiva como ya lo vieron contra zombies o contra objetos que puedan volar no sé como que le da más variedad al asunto bueno aquí tenemos algunas recompensas vemos que nos dieron tres cartas para poder mejorar a la nuez y como pueden ver en esta pantalla de carga todavía tendremos los potenciadores simplemente que bueno lo acabo de instalar el título entonces aún no desbloqueó la capacidad de usar potenciadores pero me imagino que será cuestión de tiempo para tener esta opción que la verdad es de mis añadidos favoritos que tuvo plantas contra zombies 2 bueno parece que tenemos una recompensa así es que vamos a la estrellita y vamos a reclamar nuestro premio nuestro premio que son piñatas como el plantas contra zombies 2 y nos están dando miren una nueva planta igual me gusta mucho esa planta es como que me gusta porque lanza mantequilla pero no es mi favor no es de mis favoritas como lo es la coltapulta muy bien aquí tenemos otro nivel vamos a darle aquí a ver si ya podemos agregar a la nueva planta así cual añadimos esta o ésta creo que voy a quitar el lanzaguis antes les digo que no me encanta entonces vamos a poner a esta vamos a darle y us usar en inglés porque obviamente es de juego aún no está en español veamos si puedo quitarla de alguna forma pero que esto no está funcionando a ver veamos usar listo ok ya quitamos al feo de lanzaguis antes y pues ahora sí vamos a esta nueva partida de plantas contra zombies 3 les digo que me está gustando bastante el juego aunque se me hace algo raro tenerlo en formato vertical creo que esto le quita mucha versatilidad y nos hace imposible prácticamente nos dicen desde ya que nunca va a llegar a pc una verdadera lástima ya que para mí bueno yo conocí plantas contra zombies en pc entonces me hubiera gustado que esta tercera entrega si llegara a pc y no como plantas contra zombies 2 que pese a tener un diseño de niveles que invita mucho jugarlo en pc pues nunca llegó por alguna extraña razón no sé si cuestione marketing decisiones creativas no sé pero bueno sabemos que esta tercera entrega pues nunca va a llegar a pc están viendo la planta que les digo que me encanta tiene una especie de lanzacohetes muy poderosos o sea por eso me encanta es una planta como muy brusca muy tosca y a la vez con un diseño muy chistoso porque parece que literalmente está usando a uno de sus amigos para poderlos poder atacar a los zombies no sé se me hace una opción muy creativa desde siempre las plantas se me hacen muy creativas no sé a quién se le pudo haber ocurrido usarlas oh dios qué es eso ahí no contaba con que hubiera esa cosa gigante y para acabarla ya no tengo soles apúrate girasol tengo que usar mínimo a otra de las plantas que me gustan estos que lanzan misiles porque si no no la voy a acabar hay demonios no creo que tendré mi primera derrota en plantas contra zombies a ver puse una no es espero que eso la detenga al menos un poco si no la detiene estaré frito igual arriba tengo problemas bueno ya murió la de arriba pero aún falta esa gigantona espero que sean suficientes la nuez que aguante un poquito más por favor por favor bueno nos costó una no es una coltapulta pero la pudimos derrotar muy bien vamos a usar esta planta esta nueva planta que pusimos y vamos a darle la atacabilidad para ver qué hace también vamos a darle atacabilidad a esta planta que está medio dañada para hacerla más resistente más fuerte y listo vamos allá les digo esta opción de que los girasoles ahora se creen automáticamente y no tengamos que plantarlos no sé si me termina de convencer o sea vieron en este momento que se crean muy rápido eso es cierto tal vez nos permite usar un ejército fuerte desde el inicio pero cuando necesitamos gastar muchos soles a la vez como que si nos limita bastante entonces no me termina de encantar ese hecho pero bueno ya no nos queda otra opción más que ver si lo cambian en la versión final o ya se queda así yo creo que ya se va a quedar así porque me parece que desde las primeras versiones de este plantas contra zombies 3 esta vez la opción sólo con un diseño un poco diferente pero pues nos tenemos que adaptar a lo que electrónica y a lo que por acá copa pop cap o como se dice se empezaron a como pop cap nos quiere ofrecer su nuevo título de plantas contra zombies 3 ok tenemos a otra de esas gigantonas esta vez no me quedaré con los brazos cruzados y voy a usar desde el principio todo mi poder espero que solamente así podamos ganarle igual puse un maízito porque pues no los había usado y tenía que usarlos entonces vamos a poner a otro aunque creo que ya no va a ser nada y lo logramos igual me parece muy divertido y cuando ganemos las plantas no se desalten y festejen no se le dan poco más de personalidad al juego se me hace muy chistoso ver eso y bueno creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí voy a avanzar un poco más en esta tutorial barra campaña de plantas contra zombies 3 cuando avance más si encuentra algo interesante que grabar pues lo estaré grabando hasta entonces yo soy Uriel soy insider geek y nos vemos en un próximo vídeo bye